¡Señoras y señores! ¡Argentina es campeona de América! Y como ustedes saben, en el día de la fecha llegamos a número 16. 16 Copas América ganando 1 a 0 la final en el tiempo extra con gol de Lautaro Javier Martínez, el goleador de la Copa en esta Copa América extraordinaria. Y quiero hacer, ni más ni menos, un debate con invitados. Disfruten el debate y les va a gustar un debate de Argentina, campeona de América. Llegó la número 16. Juancito, ¿estás por ahí? ¿Jua? Juan, ¿estás por ahí escuchando? Escucha, Juan. Y Fabri, ¿qué está por acá? Te escucho, amigo. ¿Cómo estás? Todo tranqui. Perdón, primero quiero saber, entender, antes de saludar a todos. ¿Qué tenés en el fondo, Fabri? Yo tuve que pagar una apuesta. Tuve que pagar una apuesta y acá está. Yo tengo que cumplir con la apuesta. Yo soy una persona de palabra que cumplo la apuesta. Pero también tengo un regalito para Juan cuando puedas. No sé si está perdido, si está con todo, está contento festejando el segundo puesto. Yo creo que para él debe ser una alegría enorme el segundo puesto. Así que creo que debe estar como loco que hable. Y después le quiero mostrar una cosita a Juan. Tengo un regalito para Juan. ¿Cómo estás, Juancito? Está bien, está bien. Está bien. Creo que ganó justamente Argentina. Poco que decir, mira, yo, si algo he aprendido en esta vida es no excusarme. Como hay un amigo aquí presente, ¿no? Que se ríe de mí por celebrar segundo puesto cuando él ayer celebró el tercero. Pero bueno, no pasa nada. Yo aprendí a no excusarme, hermano. Y ustedes fueron más, merecieron más, ganaron. Son el equipo grande, el más ganador de Copa América, por cierto. Le recuerdo a otro amigo que está aquí también, que no sé si lo sabe el dato. Es increíble. Perdés, perdés y todavía le cagüeteás. Pero sos tan chico, Juan. Sos tan chico, amigo. Sos tan chico. Perdés y le estás cagüeteando al que recién te salió campeón. Pero sos tan chico, colombiano. Sos tan chico. ¿Sabés qué? Para un poquito. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar una cosa. Te voy a mostrar una cosa. Para usted, para usted. 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 Es que el que está en Miami hoy jugando la final soy yo y no usted. Y usted me va a cancherear cuando ayer jugó contra Canadá. Horrible. Perfecto. Y casi pierde el tercer puesto, papi. ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas un segundo? A ver, Fabric. ¿Me dejas un segundo? A ver, Fabric. ¿Me dejas un segundo? Te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar algo acá. Dale, dale. Mostrá, mostrá. Para que te ubiques. Para que te ubiques. Los grandes de Sudamérica son Argentina, Brasil y Uruguay. Ubicate un poquito porque ganaste un par de partidos. No seguirás toda tu vida siendo colombiano. Con una copita nada más. Ubicate nada más. Ubicate. Los ganadores de verdad somos nosotros. Ubicate, colombiano. Ubicate. Ubicate. Los grandes de Sudamérica son... Los grandes de Sudamérica son... Ubicate. ¡Hola, gente! ¡Hola, Mikey! El equipo del señor de arriba, Alan. El suyo de que o chico. ¿Por qué llora el colombiano? ¿Por qué llora el colombiano? La cuarta de América. La cuarta de América, gente. México sigue siendo la cuarta de América. No se movió nada. ¡Nada! A diferencia suya, cuando yo pierdo, si doy la cara. Mire, aquí estoy. ¡Opa! 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 ¿Cuántos títulos tiene Colombia? ¡Opa! ¡Opa! Señores, ¿alguien me puede decir cuántos títulos tiene Colombia? ¡Pará, pára! Dejó a ver que tiene uno. ¿Cuántos títulos? Tiene uno y un segundo. Yo dije títulos. Yo dije títulos argentino. Ubícate, argentino. Dije cuántos títulos tiene en general. ¿Cuántos títulos? Él festeja. Él festeja el segundo puesto, Mike. Él festeja el segundo puesto. Hoy solamente voy a hablar... Hoy solamente voy a hablar con gente que tenga más de 10 títulos en sus vitrinas. Bien. Ah, vale. Juan, cortá. Juan, cortá. Yo creo que aquí lo que es un irrespeto es hablar con gente que no juega copas de verdad y juega copas de esas de Oreo. Mami, prende la radio, enciende la tele. Festejamos el segundo puesto. Y no me moleste que juega la sele. Colombiano, festejas el segundo puesto. Sos un muerto colombiano. Yo festejo el segundo. Vos festejas el tercero que es lo más higüe puta. Vos festejas el tercero, Fabricio. ¿Lo festejaste, Fabri? ¿Lo festejaste, Fabri? Yo no festejo nada. Para Colombia sí, es grande. Para Colombia sí es una alegría saber el segundo. Para Uruguay, la verdad, ayer le costó una eternidad jugar el tercer puesto. Ya no querían jugar. Los jugadores se querían ir. Pero los Villeles de Brambuores se querían ir. Los jugadores se querían ir. Los jugadores se querían ir. Casi te ganas Canadá. Casi te ganas Canadá. Casi te ganas Canadá. Casi te ganas Canadá. Casi te ganas Canadá, hermano. A ver cómo se canta. A ver, a ver, Lucho Díaz, cómo canta Carri. Mami, enciende la radio y prende la tele. Que jueguen a la tele. Chicos, la pregunta es. La pregunta del millón es una pregunta para todos. A hacerle a Alan, a Fabri, obviamente. A Juan. Ahora a Guille que se metió también. Que entró Guille. Ya llegó otro muerto. Estamos todos. Hicimos el debate completo hoy. La pregunta es. Uy, no, no. Estamos todos. Estamos todos. Si Argentina para vos es merecidamente campeona de América. ¿Para mí? Sí. Sí, sí, totalmente. Ya lo dije. Ah, muy bien. ¿Qué voy a decir? Ganaron, amigo. Ganaron bien ganado. Creo que Colombia tuvo personalidad en la primera parte y en la primera de la prórroga. Pero en la segunda parte falló. Creo que hubo dos partidos. Uno con Messi, uno sin Messi. Creo que sin Messi fueron mejores todavía. Oh, se sabe, se sabe. Sin Messi ustedes mejoraron mucho y perdimos nosotros totalmente. Pues sí. Estaban jugando con uno menos. Correcto. Creo que sí, creo que sí. Al menos en defensa, claro. Messi no presiona como presionan los otros. Y estábamos teniendo el control. Juan, no sentiste con jugadores. No sentiste con jugadores. Estaban mal físicamente en la larga. Yo sentí que Colombia bajó mucho físicamente. Creo que Argentina ganó físicamente. Bueno, se jugaron 120 minutos. No lo veo así. Se jugaron 120 minutos. Todos corrieron. Todos lo dieron todo. Y aparte, Argentina tiene más plantillas. Sacó todos medio campo, hermano. Una locura, hermano, que fue allí que hizo escalón. Mira que yo creo que una de las virtudes del señor Néstor Lorenzo siempre fueron los cambios. La buena lectura del partido. Y creo que hoy falló. Hoy lo hizo mal. Creo que hoy los cambios no estuvieron bien ejecutados. Se dejó por fuera gente que yo hubiese puesto. Y al final de la prórroga, entiendo que él quería ir a ganar. Y él quería seguir con su ideología de salir a ganar los partidos. Pero bueno, siendo un poco sensato, igual el cambio no hubiera sido un delantero. Si no, Jerry, vamos a penales y que pase lo que tenga que pasar. No sé. Penales con Argentina. Ellos se registraron bien. Nosotros lo hicimos mal, creo. Penales con Argentina, queridas. A ver, ya lo va a persiguir el policía. Yo creo que todo el tiempo... Ay, hermano, fue un tipo, Martínez, penales, eh. Y bueno, jugaban 15 minutos. Ya no teníamos a nuestros jugadores más creativos como James. James, Lucho tuvo un partido horrible hoy. ¿Qué? James, horrible. Para vos, James, horrible. Yo dije que para mí jugó mal. No, no, no. Lucho, Lucho. Lucho, Lucho. Ah, no. Para mí no jugó tan mal James. Ok, ok, ok. No, no. James, bien, pero 120 minutos para James hoy es difícil que los aguante. Sí, sí. Y más si el rival del frente es Argentina. Que te refresca con paredes. ¿Me entendés? O sea, complicado. Bueno, de hecho, de hecho, Argentina, el gol, de hecho, el gol de Argentina, nace de un triple cambio de Scaloni. Que mete a Paredes, mete a Lo Celso y mete a Autón Martínez. Y el gol viene de eso. Claro, exacto. Literalmente el gol viene de los tres cambios. A ver, algo tiene, Fabri. Muchachos, sí. Me está llegando un tema nuevo que sacó Colombia. ¿Podemos escuchar un momento, por favor? A ver, vamos a escucharlo. A ver, se escucha. Se corta. Se corta. Tenés que hablarle bien encima, Fabri, me parece. Toma el micrófono. Bueno. Producción. Boshita, su campeón. Cebollita, su campeón. Adelante, tío. Perdón. Pero vení. Veo, veo mucha risa. Cebollita, su campeón. Cebollita, su campeón. Cebollita. Ganamos y perdemos lo bueno competir. Dale, colombiano. Pero pará, pará. Selección chica. Fabri, pará, pará. Dale, muerto. Cebollita, su campeón. Cebollita, está muerto. 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 Me parece una falta de respeto, porque es una selección. Es un nuevo trimestre. Me alegra mucho, me alegra mucho de verdad, porque me tenía preocupado verle la carita. Y ya se trabó, se trabó. Triste, amigo. Volverlo a ver sonreír me gusta. Volverlo a ver sonreír me gusta. Y me alegra, porque, amigos, tenían una carita muy mala. Pero me alegra verlo reír otra vez. Y yo... Éramos todos colombianos, Juan. Juan, éramos todos colombianos. Dejate de joder. Otra vez volvió a salvarlo su papá, Argentina, porque ustedes no pudieron ver a nosotros. No pasa nada. Juan, Juan, Juan. Éramos todos colombianos. Juan, respeta. Tienes una copa. Yo voy a decir un falto. Tienes una copa. Yo voy a decirle a los Juan. Juan, ganaste un par de partidos. Sos un nene atrevido. Volví a tu casa y acostaste a dormir. Los grandes de América siguen adelante. Andan a acostarte a dormir. Esta es una conversación entre los cuatro grandes de América. A ver, ahí va. Estamos los cuatro grandes de América. Estamos los cuatro grandes de América. Que hay que hablar con los cuatro grandes de América. Esto es un facto. Brasil, Argentina, Uruguay, México. Es un facto. México, hermano. Me da risa que los más grandes llevan 10 años teniéndolos nosotros de hijos. Qué pesar. Qué pesar. Qué pesar. Conchichar, pará, pará. Celebren nuestras derrotas. Celebren los triunfos de Argentina. Porque con los de ustedes les va a quedar muy difícil hacerlo. Pará, Juan, Juan. Muy difícil. Juan, tranquilo, pará. Pará, Juan. Yo no me voy a poner como Fabri a chicanearte. Porque yo, para mí, es un logro tremendo de Colombia. Colombia ha llegado a una final. Si fueron tres finales en toda su historia. Fabri, ¿cómo te vas a reír de Colombia? Hay que felicitarlo, boludo. Es un logro. Los colombianos están saliendo ahora. Están saliendo de juego a los colombianos ahora, boludo. Mira, qué curioso. Es una fiesta. Es una fiesta, Colombia, boludo. Guille, mira, qué curioso este dato. Porque las tres que hemos jugado, en dos hemos eliminado a Uruguay en semifinal. ¿Cómo te parece? ¿Y en la otra le ganaron a México? Pero eso no lo digan. Ahí te la dejo. Eso no lo digan. Ahí te dejo el dato. Juan, tenés una. Juan, no sean malos. Yo lo que veo, y que no sale el debate. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que a mí me da risa. A mí me da risa porque aquí yo estoy perdiendo, si algo yo hoy la cara. El otro día, el señor Guille aquí presente, pierde y en lugar de dar la cara, se pierde tres días. No, 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 no. Eso no es verdad. La cobra va a explicar eso. Sí. La cobra va a explicar eso porque eso no es verdad. Ale, después de tres días a llorar, a llorar, a llorar. Lo estaban buscando desde la embajada de Uruguay. Estaba desaparecido. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay que no es verdad. Todos los uruguayos se desaparecieron. Todos los uruguayos se desaparecieron. Sí, sí, señor. Todos los uruguayos se desaparecieron. Sí, sí, señor. Me invito a las redes sociales. Yo voy la cara. Pará, pará. Pará. Porque se chicañaron. Y listo, no pasa nada. Pero yo doy la cara. No pasa nada, no pasa nada. No, también doy la cara, Juan. ¿Qué tal la diferencia? Pero que él doy la cara. ¿Vas a dejar hablar? ¿Vas a dejar hablar, Cebochita? Cebochita, dejá hablar. Escuchá. Yo también doy la cara. Hizo un montón de videos y demás. Yo, si la Cobra, que es el organizador de este debate, no me invita a los debates, yo no puedo entrar. Primero porque no tengo el link y segundo porque sería una falta de respeto. A mí, el otro día, a mí nadie me invitó al debate como para... No, pero pará. Yo, claro, aclaro una cosa. Yo lo que hice fue lo siguiente. Yo había hablado con Fabri en el debate antes. Le dije, Fabri, ¿vos querés estar hoy? Me dijo, sí, estoy, estoy. Guille, que estaba en la cancha, que estaba con la gente y todo, lo pusimos con el debate y dije, quedamos con Fabri nada más. ¿Para qué voy a meterlo a Guille, que está allá con la gente en todo el quilombo, como te pasa a vos a veces, Juan? Dije, no hace falta porque tenemos a Fabri. Pero yo no pensé que la ausencia de Guille en el debate iba a ser una opinión de que pensaban que se iba a esconder. Si era si Torre subió, nos iba a ser igual. ¿Entendés? Eso es lo que yo pienso. No, aparte. Y aparte, cuando hay mucha gente que hace un montón de videos. Por eso te digo. No es que desapareciste. Acá el que se escondió de verdad es uno que está abajo, con remera verde, que cuando quedó eliminado en fase de cagos. ¡Qué mentiroso eres, Cora! ¡Qué mentiroso! ¡Yo le dije! Estuve una hora contigo ese día, ¿sí o no? Sí, pero yo te dije, dame un rato que viene un ecuatoriano y un venezolano. Te tuviste que ir. Papi, pues es que ese día fui muy solicitado por tus compatriotas. Tenía que darle tiempo a cada uno, papi. Cagón, mexicano cagón. Tenía que darle juego, papi. Tenía que darle juego a todos, papi. ¿Cómo le voy a tener miedo a ecuatorianos y a venezolanos? Toda la gran Colombia fracasó en esta Copa América. La gran Colombia a su casa. Todos, Venezuela, Colombia, Ecuador, siguen siendo hijos de México. Siguen teniendo menos títulos que México. Y yo recomiendo que este debate se junten solamente las cuatro de América. Solamente hay que hablar de los cuatro equipos de América. Que para ser hijos tuyos no le ganase a ninguno. Es indignatura, eh. Ni a Venezuela, ni a Ecuador, a ninguno le ganaste. Pero ninguno de los de aquí me ganó en esta Copa América. Ninguno de los que están presentes en este debate me ganó en esta Copa América. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no jugamos contra usted. Ahorita que vengo un ecuatoriano, ya que si... Bueno, un venezolano. El único que se puede burlar de aquí es ser un venezolano. Y ni está. Normal. Yo lo que veo es que hay un tema que no estamos hablando. Y que el amigo Guilla hace poco publicó en Twitter. Y que veo que Fabri no lo habla. Alan es verdad que nunca, nunca se jactó de esto. Nunca chicaneó con Copas América. Pero, ¿cómo se siente el mundo sabiendo que el rey de América, el rey de la competición, el dueño de la competición como Brasil, es el dueño de los mundiales, porque es el que tiene cinco, hay un dueño de Copa América que ya se cansó, se terminó la mentira de las 15 finales, de las 15 Copa América de Uruguay. Ahora Argentina tiene 16. Cuando vos busques el podio, Argentina, por encima. Ya no es igual, igual, por encima. Está bien. El podio es verdad, pero Uruguay es cuatro veces campeón del mundo. Te seguía faltando una. Así que todavía hay que seguir remando. Te falta. Todavía te falta un poco más. Pero bien, felicitaciones para mis hermanos. Felicitaciones. Felicitaciones. Esa es monete. Yo sinceramente pensé que íbamos a hablar los finalistas. Claro. No pensé que iban a meter a esta gente que no sé qué hacía acá. Tercer puesto, ¿qué hacía acá? Joder, hermanos. Yo quedé en noveno, papi. ¿Qué onda? No, no, yo en chiquito todo. Pero usted no viene a chicanear bobadas. Bueno, sí, la Copa Oreo, pero bueno, eso no pasa nada. A ver, todos nos regresamos. Quitando a la cobra, todos los demás nos estamos regresando con las manos vacías, ¿no? Sí, 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 eso es verdad. Es verdad, total. Sí, pero uno solo en fase de grupos. Uno solo en fase de grupos, ¿verdad? Sí, uno en cuartos, otro en semifinales, pero al final nos vamos todos con las manos vacías quitando la cobra, ¿estamos de acuerdo? Así como llegamos, nos regresamos. Yo quiero hacer una pregunta a toda la gente. No, 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 no. Como sigamos ahora mismo. Tú, Guille, te vas más dolido que nunca porque tú decías que ibas a ser campeón de Uruguay. Vas golpeado, vas golpeado, vas humillado. No, no, no. Vos también dijiste que ibas a ser campeón de Uruguay. Así que no te la careties. Vos también dijiste que ibas a ser campeón de Uruguay. Así que no te la careties acá. Pues sí, tu equipo me quedó mal. Lo sigo diciendo hoy. Y lo sigo diciendo hoy. Lo sigo diciendo hoy. Para mí, el que debió haber estado en esta final era Uruguay porque era el único equipo que le podía plantar cara a Argentina. Porque cuando tú mandas a un equipo chico como Colombia, pasa lo que pasó hoy. Si hoy hubiera estado en la cancha Brasil, hubiera estado en la cancha Uruguay, otra cosa hubiera pasado. Colombia. Otra cosa coincide. Colombia. No hubiera pasado. No hubiera pasado nada. Chiquitito Colombia. Chiquitito Colombia. Las mejores palabras que te escuché, Mike. Las mejores palabras que te escuché. Llévalo a penalti y a intentar hacer algo. Argentina tenía... Esa es la diferencia entre equipos grandes y equipos chicos. En las finales te das cuenta. Argentina sin jugar mejor. Argentina sin... Jugando con uno menos porque tenían a Messi en el campo. Jugando con uno menos. Fueron sobrellevando el partido. Le entuvieron una y la metieron. Uruguay hubiera dado más pelea. Brasil hubiera dado más pelea. Calle, ese argentino. Hubiera dado más pelea Brasil. Hubiera dado más pelea Uruguay. Cualquiera de ellos hubiera dado más pelea. Hoy la tuvieron fácil. Amigo, fácil. ¿Pero qué partido oíste? Se fue a la prorroga, papá. Se fue a la prorroga. Se festeja la prorroga. Se festeja la prorroga. Minuto 115. Minuto 115 nos marcaron. Fácil no lo tuvo. Fácil no lo tuvo. Juan, Juan, Juan. Juan, mirá para atrás. Juan, fijate. Guarda atrás, Juan. En serio, pará, pará, pará. Juan, Juan. Juan, pará, pará. Amigo. Porque no puede proponer nada más. Es lo único. Amigo, ¿te animás a dar una vuelta así? ¿Te animás a girar un poquito? ¿Te animás a girar un poquito? ¿A girar? No lo conoces. Así por lo menos das una vuelta en Estados Unidos, muerto. Da la vuelta, sí, muerto. Vas a dar la vuelta. Es inexplicable. O sea, a ver, recapitulando. Colombia, de los que está aquí, no le ganó a ninguno. De los que está aquí, Colombia no le ganó a ninguno. Empató con Brasil, no se enfrentó a México, empató con Uruguay y perdió con Argentina. No le ganó a nadie, Colombia. No le ganó a nadie, Colombia. De los que está aquí, no le ganó a nadie. Estadísticamente, no le ganó a nadie de aquí. Pero vos, pero vos, ¿qué copa viste vos? Porque que yo sepa, Uruguay le gané 1-0. ¿No se fueron a penales? No, no, para. No, no decís nada más, Mike. No, no decís nada más, Mike. Ah, vale, madre. Entonces, piches, Uruguay, yo los estoy defendiendo y pensé que se ven a penales. Uruguay-Brasil. Vale, madre. Mike, ¿el legal en México, el legal o no? ¿Qué? No. ¿Qué, qué, qué? No, qué pregunta, bro. No, no, no. Escúchame una cosa. Yo lo quiero saber en lo siguiente. ¿Qué opinan de los premios que se dieron? Máximo goleador, obviamente, Lautaro Martínez. Mejor jugador del torneo, Javi Rodríguez. Banco, banco. Bien. Muy bien, yo creo que estuvo muy bien. Y quiero que también me definan en una palabra la Copa América de Messi. Regular, regular. Discreta, ¿no? Discreta, diría yo. Para lo que es Messi, para lo que es Messi, mala. Mala. Para mí, para lo que es Messi. De verdad, para mí Messi llegó lesionado en esa Copa América. Llegó raro. Yo creo, exacto. Llegó tocado. Yo creo que Leo jugó. Yo estoy diciendo que llegó tocado, hermano. Messi se tiene que retirar. Yo creo que Leo jugó sin estar en condiciones. Sí. Porque quería jugar. Era su última, probablemente. Y forzó más de lo debido, creo yo. Pero fue discreta para lo que es él. Ya no tiene físico para jugar. Se tiene que retirar del fútbol competitivo. Él tiene que estar en la MLS y quedarse ahí. Él ahorita, en selección argentina. Y no estoy termiando. En selección argentina ya va de becado. No debería de jugar. Hay jugadores que en su lugar estarían haciendo un mejor trabajo. Ya no te ataca bien. Ya no te defiende. De verdad, hay momentos en donde Argentina juega con uno menos cuando está Messi. Cuando Messi no está conectado, juega con uno menos. Hoy Argentina jugó mejor. González entró bien, Nicolás González. Mucha gente que le da palo a Argentina. ¿Qué dirán los argentinos que le daban palo a González? Que para mí fue uno de los mejores. A los argentinos le daban palo a todo. Le daban palo a Messi. Cuando ganó Messi. Ay, sí, Messi. A Nico le pegaban. Y seguramente lo van a estar a la banda. Vos sabés entre las fanáticos ocho en un momento de aludía. Yo lo que te iba a decir. Yo lo que te vengo a decir. Pero qué ganas tenía hoy. Mira, qué ganas tenía hoy de poder por primera vez en mi vida. Desde que hago yo videos. Poderle restregar a la cobra que había perdido. Pero chingada madre. Tuvimos que mandar a los colombianos que son más pecho frío que nada. Que nada hubiéramos mandado a los uruguayos. Ellos sí sabían jugar fútbol. El hijo de puta problema fue a que a May no se le dio otra cosa. Que decir que ganábamos y nos mufó, hijo de puta vida. May de la mufa. Dijo que Uruguay ganaba, marchamos. Dijo que Uruguay ganaba, marchamos. Dijo que Brasil le ganaba a Uruguay, marchó Brasil. Le pegaste en una. Es una maravilla que es ese muchacho. También dije Inglaterra. También dije Inglaterra. Dijo Inglaterra. Imagínate, la maldición de May. Nos cagaste hoy vivos, parce. Nos cagaste vivos. Miren, lo único que sí es, le atiné a la importante. Que ganaba la cobra. ¡Eh, felicitaciones, felicitaciones, cobra! ¡Felicitaciones a la cobra! Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Se comiste a Moli. Me están poniendo, se comiste a Moli. ¡Perecedora, amigo! ¡Sí! La cobra tenía una apuesta conmigo y él dijo... ¿Cómo estás, partner? Mira, entre si gano, si pierdo, yo de una vez pago mi apuesta y me besuco a Moli. Él de una pagó su apuesta. No, pero es tío. Ahí está, mira. ¿Es para quién, a quién, a quién? ¿Ah, el chupaberga de quién? Ahí dice que se ha hecho uno de él. ¡El qué, el qué! ¡El qué! ¡El qué, el qué! ¡El qué, el qué! ¡Pará! ¿Por qué la tiene que estar adentro y cuando... ¡Pará, pará! Ahí hay que decir. ¿Qué van a decir ahora 16? Lo están diciendo que tienen... Bueno, no sé qué, sé, ya te... Pero escuchá, yo... Yo miro mi camiseta, yo miro la tuya, y acá veo algo que ahí no. ¿Viste más, ocho más? Yo miro mi camiseta, y acá veo algo que ahí no la veo. Esas monedas ahí. Acá veo algo que ahí no. ¿Qué? Yo acá, en esta camiseta, veo algo que en la tuya no veo. Y sí, porque... Aparte... Estas son de verdad. Aparte otra cosa. El colombiano, mirá cómo se la chupa el colombiano. ¡Vive! El colombiano ya está chupándose en el argentino. Papi, te acaban de... Te acaban de poner en otro. ¡Ay, sí, papi, papi! Colombiano, por eso no vas a ganar nunca en tu vida. Te acaban de ganar la final, colombiano. Colombiano, te acaban de ganar la final. Estás como una loca con Argentina, colombiano. Tenés que estar triste, tenés que estar triste, estar mal. Vos si te ganó a Argentina, no podés estar contento, ¿no? Fabri, esa es la cabeza del colombiano, del ecuatoriano, del venezolano. Por eso es que no ganaron hoy. Por eso es que no ganaron hoy. Por eso, por eso. No tienen ADN ganador. No tienen ADN ganador. Chicos, no tienen ADN ganador. Chicos, pueden parar un poco. Porque atacan a Juan sin parar. Pueden parar un segundo. Yo se hago una pregunta. Alan lo veo muy tranquilo, Alan. Está relajado, Alan. Mira, ¿quién me encontré? Mira, ¿quién me encontré? Mira, ¿quién me encontré? Mira, ¿quién me encontré? ¡Ese! Ese vendeuma. ¿Qué hace aquí? Ya, bucha, ¿quién está? Bucha, hasta Mike. Bucha, hasta Mike. Bucha, hasta Mike. Bucha, bucha. Hoy no te arcoño, Mike. Hoy no te arcoño, Mike. Cuando te arcoño, Mike. ¿No te arcoño, Mike? no nos pudiste ganar y te sacó Canadá, Canadá vení saludo felicitaciones cuando se nos ganaron otro parcerito campeón otro que si es campeón no como tú wey no como tú wey pero poniste la final Juan tiene que estar amargado es colombiano, colombiano se entendió increíble está presumiendo que Argentina es el campeón como Juan vive en España Juan ya festejó lo que tenía que festejar él como ya vive en España yo ya fui campeón Juan ya se siente campeón hoy, Colombia para mí era doble campeonato, no se dio uno no pasa nada, al menos me voy con una buena sensación, no se gana listo, me voy con la rabia te vas con la lucha adentro, me voy con la rabia te vas todo luchado primera etapa, negación todo el tiempo que íbamos a ganar caminando, que íbamos a pasar por encima de todo el mundo y salir con un yo ruedaba como con el que salieron no pasa nada yo lo que creo yo lo que creo es que no lo estamos hablando acá y por eso tanto Guille y Fabri atacan a Juan no es porque Juan perdió la final es porque saben que Argentina llega a 16 ellos no te lo van a decir por eso atacan tanto porque es raro es raro lo primero que le dije a Juan cuando nos atacó a Fabri a mí fue que hoy éramos todos colombianos boludo, eso es una realidad ¿qué te voy a decir? yo soy hincha de mi selección yo soy hincha de mi selección yo hincho por otra selección me pongo contento si gana Uruguay y me pongo triste si pierdo Uruguay a mí no me interesa yo soy hincha de Uruguay yo soy hincha de Uruguay yo soy hincha de Uruguay Fabri, si Argentina perdía estabas de caravana le decís la verdad Fabri te afecta ver la tabla hay que ser sincero pero para, para, para vos cobra, vos cobra si gana, si gana River y ese ecuatoriano albino ¿qué hace ahí? ese ecuatoriano albino ¿qué hace ahí? si lo vi toda la Copa América con la playera de Ecuador toda la Copa América lo vi con la playera de Ecuador al albino ese está en Argentina está en Argentina te tomo la cara andá está en Argentina está en Argentina con la de Colombia y no es ecuatoriano el ecuatoriano siempre argentino el ecuatoriano no mensaje muy importante está con la de Colombia está con la de Ecuador más que 15 más que 15 y 4 más que 3 y 4 sigue siendo más que 3 y 4 sigue siendo más que 3 yo lo que creo yo lo que creo saca los papiros saca los papiros saca los papiros saca los papiros ¿qué festeja el ecuatoriano ese? ¿qué festeja el ecuatoriano ese? lo sacó Canadá ¿qué festeja el ecuatoriano ese? un buen atleta colombiano ¿por qué está cantando el colombiano? le acaban de ganar al colombiano y está festejando no, chau, chau vámonos vámonos todos no, no es que no hay que ir hay que ir hay que ir después te dicen que no están pendientes y el que acaba de perder la final es Colombia y el colombiano con el brasileño le están cantando a Uruguay el brasileño se fue en cuartos el mexicano se fue para ese grupo el colombiano acaba de correr la final y le están cantando a Uruguay llegada a semia tercer puesto caravana y la provincia caravana y la provincia tercer puesto felicitaciones yo creo yo creo que es la verdad yo dije algo a casa Uruguay a casa y diga a ustedes si comparten si comparten conmigo y es algo que yo dije recién y no era para quedar bien con el público colombiano sino porque lo pienso así para mí Colombia si sigue en este proceso puede pelear el mundial 2026 ¿ustedes qué opinan? la clasificación sin duda sí hermano no, no, no era para que no se atenten para mí clasifica para mí clasifica claro, pero creo que Ixchel no entendió no, no, pero creo que Ixchel no entendió el mensaje lo que dije es que puede pelear el mundial no la clasificación el mundial no, no, no la copa la copa la copa la copa yo le voy a decir una cosa yo después de llorar el otro día a Guille yo ya no me lo tomo en serio sinceramente que me cancheré y me lo aguanto digo vale pero que me cancheré Guille después de verlo llorar no, ya ahí yo ya ¿qué quiere decir Mikey? ¿qué quiere decir? que rebala que rebala completamente ya Colombia no tiene nivel para competir en un mundial contra España contra Alemania contra Argentina contra selecciones no puede seamos sinceros tampoco te pides a volar ni tampoco quieras ponerte pero le ganó pero le ganó a las colombianas te las puedes coger igual no tienes que hablar bien de ellas no tienes que hablar bien de ellas pero sí le ganó pero sí le ganó pero sí le ganó Alemania y España ganó en amistosos papi en amistosos les gané recientemente yo también yo también le empate a Alemania y balí verga en la Copa América papi no, no son partidos amistosos pero yo no balí verga yo llegué a la final son partidos amistosos pero la perdiste igual la perdiste igual no, no ¿cuántas finales ¿cuántas finales has jugado de Copa América? ¿cuántas finales has jugado de Copa América? ahí está en todos 100 años has jugado 3 papi nada más has ganado una ¿cuánto jugó México? ¿cuánto jugó México? y la ganaste cuando jugó México ¿cuántas finales de Copa América jugó México? dos y una contra mí dos perdiste sí, o sea yo fui yo fui 16 años a la Copa América y tengo dos finales claro o mucho menos tengo las mismas finales perdidas que Colombia y mira que yo fui 16 años nada más a la Copa América y no las festejamos en México en México para nosotros es un fracaso para ustedes es un gran logro confederaciones papi el día que tengas una confederaciones platicamos eso mentira quiero hacer una pregunta sobre las polémicas quiero hacer una pregunta sobre las polémicas que hay un penal que pide Colombia sobre las polémicas del partido ¿qué opinan? hay un par de penales que pide hay un penal que pide Argentina hay un penal que pide Colombia pide dos penales Colombia uno en el final y otro en la mitad del partido para mí no hay ninguno es tontería no fue hermano no fue no hay penales yo veo uno de Argentina una mano una mano de un colombiano yo veo uno de una mano que yo sí considero que es mano y después veo un penal en el último minuto yo sí veo una patada mal puesta en el último minuto a Colombia yo se la veo yo se la veo mira que el lado colombiano nadie del lado colombiano nadie la reclamó la verdad porque tú estás festejando con los argentinos no les importa tú te estás festejando con los argentinos por eso ni te importa la mano la mano según reglamento esa mano no es penal no es pitable es peor para mí ninguno fue penal para mí ninguno para mí tampoco es menos que la de Cucurella de los dos días de España que fue atrevida y no la picharon porque según reglamento eso no es mano la de hoy era menos pitable todavía yo creo ya saben cuál si era pitable la de México contra Ecuador esa si era penal pero bueno la de México contra Ecuador si era penal pero yo lo que creo es que era penal la mano y es lo único que voy a aportar hoy está bien pedo ese güey pinche viejo borracho Ecuador Ecuador le jugó un mejor partido argentina que Colombia no pensaba que le iba a echar la mano pensaba que le iba a echar la mano y también se lo garchó el ecuatoriano hoy todos se están garchando a Juan igual en cierto punto tiene razón Ecuador no hay que seleccionar estos goles también además creo si no me equivoco boludo pero para 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 vamos a ver un poco el partido para ustedes quien jugó mejor hoy quien mereció ganar Colombia o Argentina los primeros 20 minutos del partido para mi Colombia realmente fue mejor que Argentina para mi Colombia estaba pasando Colombia era mejor que Argentina no yo lo vi parejo lo vi parejo yo lo vi muy parejo para mi Colombia fue más para mi fue más Colombia la tuvo más Colombia boludo literalmente la tuvo más Colombia después con los cambios mejoró Argentina ahora si cabrón el día que México estuvo 80 minutos arriba de Venezuela no un partido no se que Venezuela no se que y ahora si dices que es un partido parejo este si estuvo parejo para que veas pero nadie te va a dar la razón tú cállate Guillermo tú cállate vuélvete a esconder en la alcantarilla en donde andabas metido dos días bueno quisiste hablar con el ecuatoriano no hables a mí me voy a invitar pero escuchemos una cosa yo quiero decir una cosa para mi hoy Colombia de verdad le jugó de igual a Argentina lo digo de verdad sinceramente a mi Colombia hoy jugó de igual también Ecuador también Ecuador también Canadá también Chile todos le jugaron igual no vamos a estar festejando le jugué de igual a igual bueno México no nos juega nunca México de igual a igual México no jugó con Argentina ahorita papi no hables ahorita no jugamos con Argentina y nunca jugó de igual a igual tampoco no 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 nosotros llevamos a penales nos ganaste en penales en 2005 en confederación yo creo que debe ser el único partido de Argentina la única final de Argentina ganada que no es polémica yo creo que esto debe ser un facto claramente que debe ser estoy seguro a ver la única final la única final limpia que ganaron de toda su historia debe ser esta así que felicitaciones por primera vez no chorearon felicitaciones igual amigo uruguayo vos estás equivocado de lo que son finales porque para vos vos le ganaste 15 finales en Argentina no son finales entonces yo te voy a decir algo para mí la final que ganamos las últimas 4 que ganamos no hay ninguna polémica contra Brasil le ganamos bien o sea ganamos con el gol no hubo polémica contra Italia ganamos bien no hoy contra Colombia ganamos bien y contra Francia era penal de Bela y María no si tiene razón no tiene razón todo limpio todo limpio todo limpio todo limpio 5 penales en un mundial un penal inventado yo debo decir que hoy teníamos miedo hoy teníamos miedo de que hubiese arbitraje regular y la verdad muy bien el arbitraje hoy nada que reprocharle estuvo bien era Klaus era brasileño pero no te veo no te veo dolido Juan y me sorprende porque siento como si te hubiera pasado no sé contra Isha o contra Fabri era diferente este escenario obvio que estoy dolido amigo obvio que estoy dolido guille se metió en una alcantarilla y no salió en dos días y tú estás así como si nada yo hice video el mismo día después hice monté el video Mike dejen de instalar esa boludez que yo no aparecí porque hice video enseguida aparecí por todos lados yo no aparecí en debate porque no me invitaron eso es así no sé qué pasó pero los dos uruguayos que estaban allá los dos se escondieron los dos uruguayos que estaban en Estados Unidos se escondieron los dos los dos no pero ese uruguayo no está en Estados Unidos pero los dos que yo vi los dos que yo vi andaban escondidos el guille y la uruguaya las dos estaban escondidos la uruguaya que uruguaya que uruguaya yo estoy dispuesto a hacer debate pero si a mí el organizador del debate no es reprochando es contando una realidad que no me escondí si el organizador del debate no me invita porque ya hay otro uruguayo es que eso dice literal invito a uno y uno esa vez dije estaba Fabri ya dije Fabri hoy dije salimos campeón invito a todos pero me digan che dejo una afuera dije yo metemos todo metemos todo primero que no tengo el link para entrar si no me lo mandan primero y segundo que es una falta de respeto si no yo no tengo problema en dar la cara si la doy siempre muy bien eduque eduque yo lo que quiero decir es que se nos cuenta que este debate terminó igual que siempre no voy a entrar en esa polémica porque la gente está cobrando Guille no nosotros la gente cobró a vos Guille no nosotros la gente la gente la gente la gente la gente la gente quería ver tu cara después de la eliminación nada más que eso la gente no sabe cómo es nada más que eso pero se vio la cara pero se vio la cara de él no saben cómo es Otro día, digamos, que le habló de fútbol. Primero lloró por causa de violencia, aunque sonando eso. No, yo le diría, ¿verdad? Bueno, igual justamente hoy hubo violencia también. Lo que pasó en la previa del partido fue un desastre. Creo que bien eso lo criticaron, pero hoy tuvo cierta razón. Los colombianos metiéndose por las tuberías, los colombianos metiéndose por los ductos de ventilación es la imagen de la Copa América. Es el tercer mundo personificado. Cómo se estaban metiendo por los ductos de ventilación. Están acostumbrados. Antes se metían por los túneles. Antes hacían túneles y ahora decidieron tuveía y se mandaron. ¡Ojo! No, pero no voy a dejar que ensucie tampoco el nombre así de mi gente, papi. Yo quiero hablar y decirlo. Paga la entrada, ratón. Paga la entrada. Hay que pagar para entrar. Claro, amigo. Vos meten mensajitos gratis. Si es gratis, vamos todos. Hay que pagar la entrada, amigo. Claro. ¡Dome, papi! ¡Dome, dome! Y también envía dos o tres argentinos ahí saltándose paredes para meterse. Yo también envía varios argentinos ahí saltándose. Falso, falso, falso. Es falso, falso. Ah, no, los videos son falsos. ¿O qué? No voy a escuchar a mi gente. No voy a escuchar a mi gente. No voy a escuchar a mi gente. Me pareció lamentable. Me pareció muy criticable. Nos hacen quedar muy mal. Nos dejan en muy mala posición. Es muy mala imagen. Pero obviamente por unos pocos no podemos tildar a la gran mayoría de gente. También hubo personal en Argentina que lo hicieron. Obvio, fueron mal los colombianos y tomo y asumo toda la culpa. Estuvo horrible. Y la verdad, me llena de vergüenza que haya sucedido eso con compatriotas míos que tienen la cabeza vacía y lo único que hacen es dejarnos en muy mal lugar. Dejan el nombre de nuestro país muy mal. Pero somos mal los buenos. Y primó y reinó la paz. Primó y reinó el buen ambiente, la buena onda. Celebraron todos con respeto. Asumimos la derrota y le deseamos lo mejor al argentino que ganó. No hubo violencia, no hubo nada. Aparte de esos hechos aislados del principio, no hubo nada más. Muy bien. Oye, Juan, tengo una duda. Tengo una duda, Juan. ¿Por qué ustedes no se agarraron a chingadasos cuando perdieron como si lo hicieran los uruguayos? Porque resulta que el uruguayo tiene un gen que se llama el malperredor. No, no, no digas pelotudeze. No digas pelotudeze porque yo estaba ahí otro día. Y me la tuve que bancar. Así que no digas pelotudeze, Juan. No digas pelotudeze. En serio, ya te lo dije en el chat. No digas pelotudeze. No digas pelotudeze porque yo estaba ahí y me la tuve que bancar. No digas pelotudeze. No digas pelotudeze. No digas pelotudeze. Igualito que saberte niềнее. Te estoy pagando los familiares. Dale. Dale, dale. Les digo que les tienen de todo. Y las tienen de todo. Y las tienen de todo. Dale. a tu preparación voy a chamar azas no defiendan los indefendibles porque te ian a avalar cosas que no están buenas así que no defiendan aza no defiendan los indefendibles hablemos de fútbol hoy se volvieron hoy los problemas le suena lo mismo hoy el problema le suena lo mismo lo mismo del otro día 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 chicos basta por favor porque si no vamos a hablar de fútbol, basta amigo, basta cada uno sabe lo que habrá pasado y listo, ya está, basta, vamos a hablar de fútbol yo lo que quiero decir es lo siguiente, porque a ver hay un tema que Mike siempre lo tiró a colación y creo que ustedes me digan que piensan para ustedes, es lo mismo parar en fase de grupo que parar en la final como pasó con Colombia, porque Mike tiró la que perdimos igual, Mike tiró la cena de perder es perder bueno pues es que, a ver, perder es perder al final, nos vamos con las manos vacías obviamente pues quedas en un mejor estado anímico supongo que si llegas a ciertas fases pero al final perder es perder, o sea Brasil hoy se va sin nada, Uruguay se va sin nada, Juan que no sé con quién está hablando se va sin nada nosotros nos vamos sin nada se va lleno de leche vamos a empezar por ahí lleno de leche te fuiste vos lleno de leche te fuiste vos lleno de leche te fuiste vos yo creo que Uruguay tendría que haber llegado a la final para mí no es lo mismo bueno pero se apichonaron con Colombia no, no, pero yo no digo que no fue pará, yo no estoy diciendo que no fue un justo ganador Colombia, ya lo sabéis Juan que para mí fue un justo ganador Colombia pero creo que Uruguay tendría que haber llegado a la final por obligación por el plantel que tiene que que tendría que haber llegado a la final hubiera sido un rival más digno Uruguay no jugó bien y Uruguay mereció perder con Colombia y eso también hay que decir pero pará, yo quiero tirar un debate a colación que es fuerte a ver, es mi ídolo obviamente es mi ídolo y para mí te dejó a siempre titular pero yo me lo estaba viendo el partido en el chat trasladando el partido la gente lo tiraba y creo que lo diga Alan que siento que es una persona muy objetiva en esto para vos Alan si Messi no está bien físicamente vos lo dejás en el banco de suplentes o en tu equipo Messi juega siempre claro, un Messi nosotros vimos que llegó tocado en esa Copa América llegó ya lesionado y yo que pienso que tener un jugador como Messi en la plantilla ya es algo vantajoso ¿por qué? por más que tenga mal físicamente Messi él estando en la cancha él le propone algo hermano siempre es un reino hermano no hay forma en cuanto él sigue jugando yo creo que la Argentina tendría que oportunizar porque las cosas están dando certo porque es un amuleto aparte de ser un reino es un amuleto Messi hoy para Argentina hace los jugadores jugar es el capitán del equipo entonces no veo por qué si Messi quiere seguir jugando salir de Argentina si está todo bien si está ganando títulos ganó dos Copa América ganó Copa del Mundo ganó finalísima por qué que va salir si está dando certo es eso que yo digo si da las condiciones físicas seguir hermano lo que siento es que Messi sí está en la liga que es la liga de hamburguesas o la pobre y no exige mucho dele no exige mucho dele seis meses parado tuve seis meses parado esas cosas entonces no es las mismas ligas competitivas que tenemos en Europa más o Messi es como dije Messi de muleta alejada es mejor que cualquier jugador hermano todos me encantaría tener Messi hermano no es un facto es un facto 100% pero a ver yo intento ser parcial acá y es el tema de que Mike te dijo algo que es cierto cuando hoy Argentina Messi salió lamentable por su lesión obviamente y entró Nico González a Mike le encantaría tener un Messi hermano vamos a ser sinceros La versión actual de Messi la versión actual de Messi yo no la quedo para nada la versión actual de Messi dale Mike dale Mike la versión actual de Messi no me sirve para nada no me sirve para nada la versión actual de México entonces sería reino México mira México no convocó a ningún jugador que estuviera en la MLS porque sabemos que es una liga menor a mi Messi hoy no me sirve para nada el Messi de hoy no me sirve para nada pero el Messi de hoy no me mejora Orbelín Pineda dale Mike El Messi de hoy no me mejora Orbelín Pineda. ¿Quién es Orbelín Pineda? ¿Quién es Orbelín Pineda? Exacto, esa es la respuesta. El carro al penal, creo. Messi genera mucho respeto, pero es verdad que si Messi jugaron mejor hoy. Si Messi hubiera estado en la cancha, Colombia es campeón. Prefiero a Messi en la cancha que lo saquen, la verdad. Yo le digo, si Messi se hubiera quedado en la cancha, Colombia hubiera sido campeón, porque a Messi no lo hubieran sacado en los tiempos extras y físicamente lo hubiera costado. Y ahí hubieran tenido un boquete porque iban a jugar con un hombre menos. Si hoy Messi no selecciona, Colombia es campeón. No, pero ahí salía Di María. Pero Di María fue el mejor. Obvio que fue el mejor. En cuanto Messi salió del campo, que metieron al extremo izquierdo ese, fue un dolor de cabeza constante. Para Santiago Arias fue un dolor de cabeza constante, amigo. No, yo creo que... No, esa Copa América de Messi, él no estaba bien, hermano. Vamos a ser sinceros físicamente. Es que ya no está bien, tiene 37 años. Dejemos de hablar como si fuera un niño de... No está bien, pero después va a estar bien. No es puridad, no es puridad, Mikey. No es puridad, hermano. No es puridad. Está acabado. No es puridad. No. Pero para, Mike, no está acabado. No está acabado, Mikey. No está acabado, Mikey. Acabado es un jugador retirado, con panza, gol. Acabado no, pero para el segundo tiempo. Para el segundo tiempo. No pudo jugar la Copa América completa porque estaba lesionado. Ahorita se vuelve a lesionar. El MLS se la pasa lesionado. Es un jugador acabado. No, no está acabado. El acabado. El acabado. El que acabó. No, mirá, literal. Quiero criticar. Es lo de Mike, amigo. Es lo de Mike, pero a ver, para mí es verdad que la Copa América de Messi no fue la mejor porque no llegó bien Messi porque ya estaba lesionado de antes. En la Copa América se volvió a lesionar. Y hoy se volvió a lesionar. Fue tres lesiones en un periodo de nada, de pocos días, boludo. Para mí igual. Físicamente ya no puede. Estamos de acuerdo que ya es una cuestión de él. Ya no puede con el ritmo de juego. ¿Por qué no? Pero Messi no quiere ser suplente. Porque ya lo vimos que en esta Copa América se lesionó tres veces el güey. Tres veces se lesionó en esta Copa América. Messi, Messi, en este momento. Messi no tiene ritmo de partido. Es diferente, Mike. No que está mal físicamente. Vos veis, Messi está muy bien físicamente, hermano. Lo que está faltando para Messi es ritmo de partido. Nada más que eso. Si no lo tiene, entonces ¿por qué lo llaman? Si está jugando en la MLS, entonces no va a tener ritmo de partido jamás. Ahorita va a jugar la MLS como no la va a jugar. ¿Por qué lo que pasa en Argentina, hermano? ¿Cómo que no va a llamar a Messi? Ya no tiene. Ya no está raro no llamar, hermano. A ver, yo les voy a preguntar una cosa. Si no se llamara Lionel Messi y hubiera un jugador que tuviera el torneo como lo tuvo Messi y que se la pasó lesionado y que solamente metió un gol, ¿se le seguiría llamando? Pero Cristiano Ronaldo se le llama por un concurso nombre. Pero eso pasa con todos. Es Cristiano Ronaldo de 2016, pasa con todos los jugadores y lesiona. Suárez, pero hay jugadores que tienen que tener. Cristiano Ronaldo tiene inteligencia al MLS, hermanos. Pero Messi es Messi, Suárez es Suárez. Hay jugadores que necesitan, que tienen que tener otro valor en la camisa. A ver, es otro valor, es un jugador especial. Claro, boludo. O sea, para mí, para mí hay que tener en cuenta, por ejemplo, en un futuro, si Neymar vuelve a jugar en Brasil, que ojalá pase, vuelve a Neymar con 36 años, lo van a seguir convocando. Pero Suárez está con muchos goles, con 38 años, va a ser convocado. Pero Suárez lo mandaron a la banca. Suárez lo mandaron a la banca. Todo el respeto que quieras, pero a la banca. Messi hoy debió haber estado en la banca. Messi debió haber estado en la banca. Pero Mike, déjame cerrar la idea. Para mí, si Alan, por ejemplo, no sé, un ejemplo, Brasil está mal y Neymar está grande, va a seguir siendo convocado. Si Luis Suárez está grande, va a seguir siendo convocado. Messi está grande, va a seguir siendo convocado. Chucky Lozano en México, va a seguir siendo convocado. O Chove seguir siendo convocado también por México. Para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. No convocamos ni al Chucky ni al Chove. Para que vean, perros, para que vean. Le estamos poniendo el ejemplo. Y te fue horrible igual. Tú cállate, Uruguayo, tú cállate. Casi te gana Canadá, casi te gana Canadá. Te fuiste a penales con Canadá. No, lo jugamos caminando el partido. Cállate, Uruguayo. Vamos a ganar la Copa América. Vamos a ganar la Copa América. Casi nos ha eliminado Canadá. Lo caminábamos el partido. Iba a ir a perder con Canadá. Igual te voy a dar la razón en algo. Pará, primero que es el partido lo caminamos. Igual te voy a dar la razón en algo, que es que Messi está en una edad que uno es difícil diferenciar si ya está acabado o si son las lesiones. Porque tiene 37. Buen punto. No tiene 30. Vos a los 30 sabés que son unas lesiones, se recupera y listo. Ahora son unas lesiones, se recupera y no deja de tener 37. Obvio, es Messi. Pero uno está en ese punto medio de decir, ok, pueden ser las lesiones, pero con la edad que tiene, uno tiene que considerar que capaz que no se ve una mejor versión de Messi. Bueno, capaz que no vemos una mejor versión de Messi que esta. Capaz que sí, pero no creo. Lo que está pasando mucho... Segundo tiempo, Cobra, segundo tiempo, ¿no te va Messi para el Mundial? Ponele. Obvio que me va, pero lo que a mí me pasa mucho y es algo en particular que pasa y es verdad, que es que de que Argentina ganó el Mundial y Messi se fue para la MLS, la cantidad de lesiones que está teniendo Messi es muy grande, amigo. O sea, se lesionó, por ejemplo, con Ecuador, se lesionó también con Bolivia, se lesionó a la tres veces. Se está lesionando mucho a Messi, amigo. Y con mucha frecuencia. Ya no está. ¿Puedes decirlo, Cobra? Está bien, pero para, Mike, yo lo que te quiero decir es esto. Lo que tiene Messi es que no es un jugador como Dibarilla en la selección que no tiene problema en ser suplente y entre los últimos 40 minutos. Messi quiere ser titular. Messi prefere ser titular y salir, ¿entendés? Entonces, yo creo que Messi quizás a la larga puede ya aceptar ese rol. El tema es que para mí Messi te da cosas, como dijo Mike, como dijo Alan, que te mete un pase, define de una manera, te hace jugar al equipo, presiona, amigo. O sea, para mí Messi es un jugador que te da miedo a enfrentarlo. Entonces, vos preferís no marcarlo. O sea, tenés miedo que pase algo, te pones a dos, tres jugadores encima, no lo marcas solo. Entonces, para mí son jugadores que son cracks, amigo. Suárez el otro día cuando entró contra Colombia, el tipo de la Nase generó un par de jugadas, aunque esté lento, aunque esté pesado, amigo. Son jugadores diferentes, hermano. Y también tuvo una jugada que no pudo bajar un balón. O sea, y también tuvo una jugada que no pudo bajar un balón. A ver, a ver. Y les tapó la vaca a varios uruguayos que decían que Suárez estaba acabado. Por favor. Metió un gol contra Canadá también. Amigo, pero sinceramente si perdíamos contra Canadá era un papelón. Era un papelón. Irte a penales con Canadá ya es un papelón. También. Ya irte a penales con Panamá es un papelón. Pero perder peor. Es verdad, es verdad. Es que hablaron que Canadá era fácil, ¿no, Fabio? Vos hablaste que era fácil y la Argentina jugó. Para mí era fácil. Lo que pasa es que Uruguay para mí jugó su peor partido en la era Bielsa. Uruguay estaba muerto cuando hizo los cambios. ¿Y Canadá estaba con suplente, o Mike? Sí, con suplente. ¿Canadá jugó con suplentes? Bueno, sí, no, no. Es que justamente eso. Yo hoy me crucé con un jugador de Uruguay en el aeropuerto y me dijo que justamente eso, que los canadienses por más que eran suplentes venían frescos y que los uruguayos la realidad me dijo estábamos muertos, liquidados. Y para mí Uruguay termina jugando a media máquina. Para mí no deja de ser fácil Canadá por más que Uruguay le haya costado un montón. Es verdad. Y si ganaba Canadá no pasaba nada porque podía haber sido tranquilamente. Pero justamente... Media máquina. Jugó con todo equipo titular a Uruguay, hermano. Psicológicamente. Yo creo que psicológicamente el uruguayo no está para jugar tercer puesto. Capaz que sí es Colombia. Capaz que sí es Colombia sí te festeja el tercer puesto a morir como está festejando ahora con Argentina que perdió la final. Pero Uruguay no está acostumbrado a jugar... Oye, ojito, pero Canadá le valió más madre. No es motivante. A Canadá le valió más madre el tercer lugar y mira que es una selección chica. Fabricio, Fabricio, ¿qué estás hablando que no estoy acostumbrado a perder? ¿Hace cuánto no ganan, papá? ¿Hace cuánto? ¿Y vos y cuánto no ganan? Ustedes tampoco, mi colombiano. No fueron al día al pasado los colombianos. Es que Uruguay no está acostumbrado a perder, pero ¿hace cuánto no ganan? Si desde el 2011 llevaban desde el 95 sin ganar. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos que lleva desde el 2001 sin ganar nada, qué? ¿Y vos? ¿Por qué yo no estoy canchereando y diciendo que yo no estoy acostumbrado a perder? ¿Y vos? ¿Cómo vos que lo estás diciendo y perdés a cada rato? O sea, ubicálo. ¿De qué te resiste, Mike? ¿De qué te resiste, Mike? La historia no hay que desmeritarla, yo soy consciente de eso, pero tienen que trabajar para volver a ser esa gran potencia que fueron hace 100 años, porque es que ya estamos en otra realidad. ¿Seguís pensando, Juan? que le pinta la cara en la que una selección chica como Colombia les pinta la cara hace 10 años. Juan, te hago una pregunta. ¿Les pinta la cara? ¿Les pinta la cara? Juan. ¿Qué partido nos pintó la cara, Colombia? Ahora, tampoco, tampoco nos pintó la cara. ¡Eliminamos! O sea, ahora, ahora resulta es que... Pero decimos un partido que me has pintado la cara, boludo. Lo que yo leí ayer del señor Guille es para, se hacía reír porque decía, perder no es porque te metan un gol. O sea, que es eso, parce. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que perder no es por el resultado, que para perder no se pierde si se juega mejor. Y ahora me decís que eso es todo, amigo. ¡Eso dijo el Guille! ¿Qué estás hablando, Juan? Estás en un... ¡Tallazo! Luego se los mando para que lo vean. Me lo hicieron llegar. Ha de ser la cuenta fake del Guille que me está chingui-chingui a mí todos los días. Yo lo que quiero... Yo lo que quiero... Hay que ver si, Juan. Quizás... Pero tampoco sé cuándo nos pintó la cara, boludo. Yo lo que quiero hacer una pregunta. Estaba hablando de la predicción del Guille. Ah, la predicción. Igual los partidos más difíciles... Ah, la predicción. Que está lleno de cortes del Guille que la predicción que erró todo, hermano. Igual que ser realistas que los partidos importantes, en los tres últimos partidos importantes, no ganó Colombia. Eso es la realidad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero ninguno lo pintó la cara. Él dijo pintar la cara. Yo reconozco. Los últimos tres partidos con Colombia importantes no ganó. Pintar la cara significa eliminarte, punto. Y somos una selección de clima. ¿Cómo va a ser pintar la cara eliminarte, boludo? La pregunta, Juan. Te doy una pregunta, Juan. Que vos me elegiste en el debate que hicimos de finalistas. ¿Seguís pensando que Colombia es top 5 seleccionados en el mundo? Sí, sin duda. Sin duda. Chao. Sin duda. No, cualquier cosa. Cualquier cosa, ya. Para eso me estoy desvelando, gente. Si Mike piensa que su selección es una selección potente porque yo no voy a pensar que la mía lo es. Bueno, para, tiene un punto. Ahí tiene un punto. Ahí tiene un punto. Ahí tiene un punto. Yo nunca me he parado en este lugar a decir México es top 5 del mundo. Jamás en la vida. Ni en mis mejores épocas. ¿Cuáles serían las otras cuatro, Juan? Argentina. Según Colombia está por encima de Francia, supongo. ¿De quién está por encima? Argentina. Argentina, Francia, España, Alemania y Colombia. Ok. O sea, pero Colombia juega con Inglaterra y le gana. Yo creo que sí. En el 2018 teníamos peor selección que hoy y no pudieron ganar. Nos empatamos 1-1. Perdimos por penales. Es verdad. Estamos festejando eliminaciones. Perdimos, Juan. Perdimos, Juan. Perdimos, Juan. Perdimos, Juan. Perdiste por penales, perdimos, Juan. Perdimos. Festejando eliminaciones. Si perdés por penales, perdés, Juan. Está bien, está claro. Está bien, está claro. Nos fuimos eliminados. Nos fuimos eliminados. Es raro. Es raro. Los festejos de los colombianos son raros. Yo no sé qué festejan los colombianos. Es muy raro. Acaba de perder, festeja. Pierde por penales, festeja. Pero, qué cae. Edif, no entiendo nada, colombiano. Se ve que el café que toman es raro. Fabri, ¿de qué estás hablando? Vos callate que son mis hijos. Hacete la boca que pongo la foto. Hacete la boca que pongo la foto. Hacete la boca. Hacete la boca. Tú tienes que poner la foto de Juan que tú estás pagando promesas, no te olvides. Sí, sí, pero para. Esta, esta, esta es por hoy. A Fabrizio, a Fabrizio, a Fabrizio, a Fabrizio, me debí un día, me debí un día porque eso no lo podía cambiar, pero bueno. A Fabrizio me encanta colaborar para el clip. Vuelvo y repito, yo no tengo problema en reconocer que fui inferior a mi rival, que perdí. Está bien. Bien, el rival ganó bien ganado. Yo no tengo problema en decir eso. Eso no es celebrar. Eso no es celebrar. Muy bien. Yo lo que quiero hacer es una consulta. Pero para, Juan, pero para, Juan, ¿a vos te parece que Argentina fue superior que Colombia? A mí no fuimos tan superiores, no fuimos tan superiores, boludo. Para mí fue un partido muy igualado. Pero no funciona así el fútbol. No funciona así el fútbol. Yo creo que Argentina ganó a lo físico. Para mí no ganó a lo físico, hermano. Y los cambios. Si no, no ganaron. El emperteo. No, no, no. Es que no tiene sentido ponerme aquí a hacer un análisis largo porque la idea es que hablemos todos, pero la cuestión es, para mí el primer tiempo de Colombia es espectacular cuando se va Messi el partido cambia con el jugador que entra. Hay un dolor de cabeza constante y no teníamos al mejor lateral de nuestra plantilla y se notó, se notó muchísimo la espalda de Santiago Arias. Unió, sí. Creo que la segunda parte es de Argentina. Luego la primera, el tiempo extra vuelve a ser de nosotros. La entrada de Juan Fer dio un aire bueno en el medio del campo. Volvimos a controlar el medio del campo que era nuestra clave y que lo habíamos perdido durante la segunda parte. Y luego en la segunda parte de la prórroga, en lugar de decidir esperar, de decidir por el partido, lo cual me parece un acierto, es seguir la convicción y la idea de este equipo y de este grupo y salió mal. En un error, en un espacio de más que dejamos, tienen jugadores muy talentosos, frescos, que acaban de entrar y el goleador de la copa y nos perdonan, nos vacunan. Entonces creo que estuvo un poco mal gestionado y listo. Che, Juan, ¿qué le pasó a Lucho Díaz que no fue convocado? No, no, lo critique al principio de esta charla que sí escuchaste. No, pero pregunta, ¿jugó? Dijo que jugó muy mal. Ah, perfecto. 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 ¿Y es que jugó muy mal? ¿Voy junto con Darry Nunes en el mismo avión, Juan? ¿Cómo, cómo? ¿Y en el de Vinicius también, güey? ¿Y en el de Vinicius también, güey? No, no, no. ¿Y en el de Vinicius se fue hace como dos semanas, boludo? No se fue ahora. Se fue como dos semanas el de Vinicius. Pero Vinicius, candidato a Balón de Oro, sigue siendo candidato. No, candidato no puede ganar Balón de Oro. Si Vinicius gana Balón de Oro es una falta de respeto al fútbol. Es una falta de respeto al fútbol si Vinicius gana o no gana Balón de Oro. ¿Y quién lo va a ganar? Es una falta de respeto. ¿Y quién lo va a ganar? No lo puede ganar. No lo puede ganar cuando le quedó gigante la camiseta de Brasil. No sé, pero Vinicius no. Lautaro Martínez va a decir el gordito, ya lo sé. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez la te rompiendo, Lautaro Martínez. Yo lo que quiero es que ustedes me digan con la mano en el corazón, muchachos. Primero, el campeón es el justo campeón. Para mí sí. Para Mikey. Justo. Yo sigo creyendo que la mejor selección actualmente del continente es Uruguay. Juan, silencia esa mierda. Ok. Yo creo que la mejor selección es Uruguay. En lo que sí ganó Colombia hoy y lejos fue en las mujeres en la tribuna. ¿Qué? Voy a tirar un facto. Voy a tirar un facto. Las mejores mujeres. Voy a tirar un facto. Las mejores mujeres de la Copa América son las colombianas. Yo no sé qué le dan de comer. ¿Qué tienen café? No me pregunten qué. Pero son las mejores mujeres de la Copa América. Felicitaciones colombianos. De esas bailantes. Es una locura, ¿eh? ¿Por qué crees que la cobra está hablando bien de los colombianos? No, no, no. Yo le quiero hacer un análisis final para dejarlos tranquilos a todos. Pero una pregunta que es un poco genérica pero para que uno tenga su tiempo para poder argumentar. Esta Copa América, 20-24, ¿les pareció una buena copa? ¿Les gustó? Siendo objetivo no pensando en el resultado, sino pensando en el entretenimiento. ¿Les pareció una buena copa? La organización es una mierda, hermano. Para mí, la organización es la peor que vi. Muchos ceros, ceros. No, no digo de organización. Para mí, ¿qué pasó en esa Copa América? Con Juízes, VAR, Gramado, Cancha, así, todo mal en esa Copa América. Y al final, ¿qué pasó eso, atrasaron como una hora? Bueno, pero eso fue porque los colombianos no se saben comportar, no fue tanto la organización. No se saben comportar los colombianos. El nivel, yo creo que vi una gran Colombia, para mí fue la mejor Colombia que vi en mi vida, desde que veo fútbol, para mí fue la mejor. Vi a Argentina cuando tenía que aparecer, apareció. Uruguay, me gustó por momentos y otro no. Brasil ya sabía que más de lo que iba a dar no dio, pero no. Ya está muy ebrio ese niño colombiano. La organización sí fue mala, pero bueno, más o menos. Le gustó, le gustó el torneo. Hablan como si en Sudamérica se jugara mejor. A ver, papitos, Estados Unidos es el lugar donde se tiene que jugar todas las Copas América siempre ya. ¿Por qué? No, 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 no hay ni cultura futbolera, May, por favor. Por eso, pero por lo menos tienen estadios con butacas. Le pregunto a cualquier persona que se le gusta el fútbol, no me dice que no, May. No como ustedes. ¿En dónde lo vamos a organizar? ¿En Uruguay que no tienen butacas en los estadios? ¿Pero por qué? Para mí, ya no es en Uruguay. En Argentina, en Argentina. En Colombia, en Colombia, que cada vez que quieren organizar algo se echan para atrás, un Mundial se echaron para atrás, una Copa América se echaron para atrás, Colombia siempre se pone pecho frío para organizar cosas, para organizar cosas chingonas a los mexicanos. Eso sí somos veras para organizar cosas. A mí me gusta, Mike, el lugar que reúne lo mejor de los dos mundos que es el dinero y el fútbol es México. Ahí deberían de organizarse las Copas Américas. Escuchá, Mike, para, para, para. ¿Qué cosa hay que hacer? No, que dijo que criticó a los estadios del resto del país. Primero que para mí la Copa América se debería jugar en países futboleros. La Copa América, los mundiales, no, en países como Estados Unidos que no se sienten en el fútbol. Bando totalmente a lo que dice, Guille. Y segundo, criticaste los estadios de Uruguay y de otros países. ¿Por qué mierda me parece? ¿Qué estás festejando? ¿Qué estás festejando? ¿Qué mierda me parece? ¿Por qué mierda me parece? ¿Estás festejando el cartón Lula del Guille? Y segundo, criticaste los estadios y la cancha en la que se jugaron en esta Copa América era una mierda y la criticaron todos. Así que tampoco puedes abalar la cancha de la Copa América. Por eso te digo. Por eso, pero también las canchas de ustedes están bien culeras. La diferencia es que aquí uno se la pasa chido porque el estadio está bonito y allá, pues la verdad, no es un estadio. A ver, ¿son estadios cómodos los de Uruguay? ¿Son estadios cómodos? Para mí son cómodazos. Sí. Marcelo Mierza se tiene que hablar. El de Wander, aparte, este es el mejor. Es más, acá el fútbol se mira tarado en los partidos. No hace falta sentarse con el colchoncito. No te pueden ni sentar, papi. No te pueden ni sentarme. Acá se mira apasionado, ¿no? Ahí comiendo pop, boludo. Quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver. Quiero que hagan clip. Hoy me pareció una falta de respeto. Hay una selección que está hiperagrandada, que es España, que se la está comparando con Uruguay, que se está diciendo que es más selección uruguaya. Para mí es una falta de respeto total. España no es más que Uruguay y nunca va a ser más que Uruguay. A todos los que dicen eso no saben de fútbol y respeten a la cuatro veces campeona del mundo y con 15 Copas América. Por favor, quería decir eso. Nada más. Yo creo que para mí igual... Cobra, ya casi para mí me quiero preguntarte algo. Decir que España es más que Uruguay es una falta de respeto. Decir que España es más que Uruguay es una falta de respeto. No, no, creo que nadie piensa eso igual. Sí, sí, Mike, a ver. Los españoles todos. ¿En serio? Bueno, los españoles están en otro mundo y lo sabe la Cobra. Son como argentinos, pero de Europa. Son el México de Europa, olvidate. Sí. Oye, Cobra. Si te quedas así para irme, tengo que preguntarte algo. Tú y yo teníamos una apuesta. Sí. Tú pagaste tu apuesta desde ayer. A mí me toca pagar mi apuesta en algún momento. Yo no pagué ninguna apuesta porque no tenía... La apuesta era si Argentina perdía la final. La Argentina ganó. Y entonces, ¿para qué pagaste la apuesta, güey? No pagué ninguna apuesta yo. Nada más fui a una fiesta y estaba Molly. La saludé, nada más. Es uno, dale, dale. Nada más, boludo. No pagué ninguna apuesta. La Cobra dijo, gane o pierda y llora. Está todo chuponeado. Mirá el chupón. Mirá el chupón que tiene en el cuello. Mirá el chupón que tiene en el cuello. Mirálo. Mirálo acá. Y ahí se le ve. Mirá, mirá. Tremendo chupón tiene. Qué dale, boludo. Dale, boludo. Pero, escuchame. Te marcó más Molly que el rato con el que peleaste, papi. Pero pará, boludo. Y la apuesta era, la apuesta era, si perdía, o sea, si básicamente ganaba Argentina y perdía Colombia, la apuesta era que algún día iba a venir a mi casa en Argentina. Íbamos a hacer un stream con Mike y Will y se tenían que dar un beso en la boca. Mike firmó. Mike firmó. Will no quiere. No quiso. Ok, Mike. Ahí está. No, 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 no. Pero pará, Mike. Y pará, porque yo soy muy inteligente para estas cosas. Tu lado de la apuesta ya está cubierto. Yo tengo que conseguir hacer una apuesta con Will y que Will pierda otra apuesta conmigo. Y ahí uno de los dos polos nuevamente. ¿Ok? Pero yo ya sé que tu lado de besos ya estaba completo. Ahora te voy a buscar el lado de Will. Seguramente algo tenelo en cuenta, Mike. Tenelo en cuenta que sigues pendiente y me gusta... Bueno, que sepa que de este lado hay voluntad de pagar apuestas. Sí, sí. Hay voluntad de dar besos. Dale, hombre. Dale. ¿Cómo te vimos? ¿Qué video, Mike? Te vimos. Que cante, que cante, Mike. Yo quiero que cante, Mike. Yo quiero que cante, que cante, que... Dale, dale, Mike. Una canción que me gusta mucho. Dale. ¿Cómo va esta madre? Y no me moleste que juegue la CL. Boludo. Pará, muchacho, pará. Estuve toda la semana, además de tener el orto roto después del otro día, con la canción de mierda se apegada en la cabeza, boludo. No me podías sacar esa canción de mierda de la cabeza, boludo. Me quería morir. ¿De mierda o no? Me quería morir. Esa canción va a ser el recordatorio del fracaso de Colombia. Esa canción es el recordatorio del fracaso de Colombia. La puta madre. Con eso me despido, gente. Cobrita, te quiero mucho. Yo también, yo también lo dejo a todos. Les quiero agradecer a todos, chicos, por haber sumado a este debate. Gracias, Alan. Gracias, Fabri. Gracias, Guille. Gracias, Juan. Ahí está el cinturón. Ahí está el cinturón. Muy bien, muy bien. Gracias, Ana. Agradecerle. Muchas gracias. Sí, Alan. Me voy también. Te felicito también. Uso las palabras de Fabri para ti, porque tú fue una besta. Vos tuvieron el coraje muy grande, hermano, de levantar la camiseta en Bernabéu. Y eso me impresionó. Digo, la Cobra es un género, hermano. No, no, que yo iba a pelearse así. Los españoles te putearon a banda, pero está bien. Los sabíos dedos siendo español. Está bien, boludo. Está bien. No, no pasa nada. Cobrita, muchas felicidades y recuerden que México sigue siendo la cuarta de América. Pará, pará, por último. Pará, por último. Cuarta de América. Por último, primero quiero felicitar a la Cobra por eso y por la Copa América. Felicitaciones a todos los argentinos. Si bien creo que no fue una Copa América donde se lució tanto Argentina, por algo Argentina es el campeón. Y felicitar a Colombia porque para mí era la merecedora de esta Copa América en el partido de hoy a nivel general. Creo que si alguien mereció a la Copa América era Colombia. Así que nada, quiero... Si bien yo dije que iba a ser la decisión... Un poquito de merecimiento. La Copa de merecimiento. Muy bien, Guille. La Copa de merecimiento. Borda a todos los estrellos. Borda a todos los estrellos. Borda a un estrellas, Colombia. Le duele ser campeón. Le duele la 16. No lo voy a admitir, Guille, pero le duele la 16. Le duele. Le duele. Le duele mucho. Chicos, cuídense mucho. Chao.